Se que quieres volver Soy el mismo de ayer, aun queriéndote más Porque sé que si vuelves, es que me has de querer Ven que todo está igual, nada ha cambiado Solo falta el calor de nuestro grálogo Hasta el canaño aquel, se hizo su trato Todo ese alto y dolor, no tardes más Se que quieres volver, yo te guardo rincón Desde que te marchaste, solo falta tu amor Ven que todo está igual Nada ha cambiado Solo falta el calor de nuestro grálogo Hasta el canaño aquel, se hizo su trato Todo ese alto y dolor, no tardes más Se que quieres volver, yo te guardo rincón Desde que te marchaste, solo falta tu amor Desde que te marchaste, solo falta tu amor Desde que te marchaste, solo falta tu amor